En las comunidades de la Sierra de Guerrero, de la Montaña Alta de Guerrero, de Oaxaca y de Puebla, las condiciones de vida que enfrentamos sean infrahumanas, sean de precariedades y de miseria extrema, por lo que nosotros, los jornaleros agrícolas, migramos al estado de Morelos, para resolvernos las situaciones del presidente nacional y estatal del Frente Popular Revolucionario, quien era el dirigente y organizador de los jornaleros agrícolas en la región de Ayala, los jornaleros agrícolas que venimos de los estados más pobres de la república. No los pequeños y metímos comerciantes, hay que informarnos bien, y ya nada más me acaban informar que como un acto de nivel nacional, el día viernes, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, junto con los pueblos... ¡Gustavo vive! ¡Gustavo vive! ¡Gustavo vive!